Vamos a charlar con él, con Javier Milei, economista que ya está en línea. ¿Qué tal Javier? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente para nosotros, Javier. Bueno, queríamos preguntarte un poquito de todo lo que pasa y de todo lo que se viene, pero aparte de teniendo en cuenta todo lo que ya contás, hoy estás viviendo un momento especial porque te sumás a la política. Hace dos semanas se conoció tu candidatura a la diputación. Sí, efectivamente es así. Voy a estar trabajando con Esper y todo su equipo y soy precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué te lleva a la política? ¿Ver cómo se hacen las cosas y no estar de acuerdo? Claro, esa es una buena definición. Me encantó, te la voy a copiar. Mira, el tema es el siguiente. Desde mi punto de vista, lo que sacaría a este país de esta miseria y de esta decadencia que venimos llevando por lo menos durante los últimos 100 años es abrazar las ideas de la libertad. Sin embargo, esas ideas van en contra de los intereses de la corporación política. Y como la realidad, nadie va a hacer esas reformas en contra de sí mismo, entonces uno ahí tiene dos soluciones, por decirlo de alguna manera. Está la solución revolucionaria, a la cual yo no adhiero, porque yo no adhiero a soluciones violentas. Y por otra parte, lo que tenemos es lo que es directamente meternos en el sistema y participar. Por lo tanto, mi intención es embarrarme y meterme justamente en el barro de la política para dar la pelea desde adentro y dinamitar el propio sistema desde adentro. Claro, bueno, es una palabra fuertísima lo de dinamitar. Ya has dicho que, por ejemplo, si te dieran el Banco Central, lo cerrarías. Sí, pero en el caso de ese sería literal. Sí, 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 sería literal. Bueno, pero digo, a ver, una cosa es dinamitar la política como metáfora, otra cosa es cuando yo hablo del Banco Central que efectivamente lo cerraría y además mi intención, una vez hecha la reforma financiera y eliminar, digamos, después el Banco Central como la última parte de todo ese análisis, la intención es dinamitarlo y destruirlo efectivamente, que queden las, viste, como en Roma que están los restos. Las ruinas, sí. Los escombros, claro, como registro de una institución que tanto daño le hizo al país. Ahora, Javier, justamente por ese lado voy. Hace mucho que las voces que te acompañan y toda la gente que te sigue, sobre todo en redes sociales, quiere que vos desembarques en política y vos decías que no. Hoy que sí vas a llegar a la política, aunque sea para cambiar la forma en que se hace la Argentina. ¿Cambiás también esa respuesta que dabas cuando te preguntaban ¿querés ser ministro de Economía? ¿querés ser presidente? ¿Hoy esa respuesta cambió? La verdad es que vamos paso a paso. Todavía ni siquiera llegué a ser diputado. O sea, no, y Argentina, pensar en el 2023 es larguísimo. Así que pensemos en el 2021 y después hablamos. ¿Pero estás más cerca que antes de ese sueño o de esa idea en tu cabeza? Yo lo que quiero es por el momento dar este primer paso y ver que lo puedo hacer. Digamos, esto es algo muy difícil, es bastante nuevo para mí. O sea, entonces, y quiero hacer algo que la gente no se sienta defraudada. Entonces, es un proceso. Y pensando en octubre 2020, en el ahora mismo, ¿estamos peor que en 2001, peor que con la hiper del 89? Estamos claramente peor que en lo que fue la crisis del 2001-2002. Argentina, de hecho, está transitando lo que es la peor crisis económica y social de su historia. En el año 2002, el PBI cayó 10,9% y en el segundo trimestre, que fue la máxima caída del PBI en la historia argentina, fue de 16. Si tomamos los datos de este año, se espera, acorde a la desestimación del Ministerio de Economía, una caída de por lo menos 12% para el año. Y en el segundo trimestre, la caída fue del 19,1%. Si uno toma la tasa de desempleo, en el 2002 fue del 25%. Hoy la tasa de desempleo es 13%, pero cuando se corrige por la población económicamente activa, el número está en 29%. Y en caso de que llegue al descalabro monetario que tiene Argentina, derive en una aceleración hiperinflacionaria, que derive en una hiperinflación, vamos a ver los niveles de pobreza en el 75%. Por lo tanto, vamos a tener la peor crisis en lo económico, en lo social, y además tenemos un desastre sanitario, porque fruto de la cuarentena cavernícola y estúpida que impulsó, digamos, el gobierno de Alberto Fernández, bajo los lineamientos sugeridos por la infectocracia del doctor Pedro Cam, además Argentina hoy está en el grupo de los 10% de países con más muertos por millón en el planeta. O sea, con lo cual además tenemos la cuarentena más larga y más profunda del mundo, además estamos en el pelotón de los 10% que peor lo hicieron. Javier. Perdón, en relación a eso, ¿no estaríamos peor sin cuarentena? A ver, estaríamos, pero el punto es por qué no hacer las cosas bien, si el 90% de los países lo hicieron mejor que nosotros. Si un grupo, hemos sugerido cómo se hace esto, digamos, hay algo que se llama el método científico, que surge de un modelo de ecuaciones diferenciales que se llama CIR, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos. Entonces la pregunta es si se podía hacer eso. Lo hicieron otros países como Singapur, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Alemania, y lo hicieron bien. Es más, Uruguay hasta lo hizo mejor que nosotros. ¿Por qué nosotros lo teníamos que hacer tan mal? Es más, cuando se informó de esto, el fascista de Pedro Khan dijo que todos aquellos que lo criticaban en realidad estábamos a favor de la muerte. Y en realidad lo que estamos viendo ahora es que los que verdaderamente estaban a favor de la muerte, era él y todo su equipo. O sea que, digamos, estamos en el pelotón del 10% que peor lo hizo. Javier, yo quiero correrme un segundo de lo que tiene que ver con lo infectológico, con la pandemia en sí, porque en definitiva comparar países es medio complicado. Comparar Uruguay, por ejemplo, con una población mucho menor, con otra densidad, también es distinto. Quiero ir a un punto económico. Bueno, pero Japón, digamos, tiene una densidad poblacional mucho mayor que nosotros, Corea del Sur también, y sin embargo lo hicieron mejor. Pero Japón tiene otra cultura, usaban barbijos antes de la pandemia incluso, tiene otra cultura de cercanía. Pero acá cuando, digamos, sugerimos el uso de barbijos, también se nos acusó de un montón de cosas. Es verdad, es verdad. Pero yo te quería preguntar otra cosa, Javi. Para allá, acá hay una cosa que no se hace. No, pero digamos, a ver, nosotros cuando hicimos la sugerencia del método científico, hicimos todo un conjunto de consideraciones y básicamente se nos dijo que estábamos a favor de la muerte. En realidad lo que muestran los hechos es que los que están a favor de la muerte es el Ministerio de Educación liderado por Ginés González García y en especial por la infectocracia. Porque cuando se le sugirió cómo trabajar el método, que aparte, digamos, teníamos experiencia de cuatro meses en el mundo. Hay una cosa que no hacemos, que no logramos revertir, que es testear masivamente, que es lo que ha dado buenos resultados en otros países. ¿Qué lectura haces de eso? ¿Por qué finalmente no se concreta? Bien, esa, de nuevo, una excelente pregunta. Porque una de las cosas sobre la que se sustenta el método científico es que haya testeos masivos. ¿Por qué? Porque cuando vos haces testeos masivos, removes rápidamente la gente del sistema. Entonces, bajás la cantidad de contagios y pones bajo control la epidemia. Ahora, entonces, la pregunta, y muy bien, ¿qué haces vos? Es, ¿por qué no hicieron testeos masivos? Yo tengo la respuesta. La respuesta es porque los test había que importarlos. Claro. Y como los test, al ser importados, había un precio internacional, de ahí no podían robar. De hecho, cuando el gobierno chileno le sugirió a Argentina hacer una compra conjunta para ahorrar muchos millones de dólares, el gobierno argentino le dijo que no. ¿Por qué? Porque, básicamente, ¿qué es lo que priorizó el gobierno? Primero, frente a la caída de la recaudación, priorizó el gasto en la política. O sea, recuerden que el presidente Alberto Fernández mostró que no estaba dispuesto a tocar, digamos, la de la política. Primer punto. Después, incrementar el aparato clientelístico. Es decir, eso lo miraron como una cuestión de votos. No solo eso, sino que, además, hay que sumarle que entre hacer testeos y hacer obra pública, obviamente, ya sabemos la historia de la obra pública, que es para robar. O sea, con lo cual, preferirían ir por la obra pública. Y, en último lugar, con lo que quedaban, testeaban. Por eso, Argentina está entre los países que menos testean del mundo. Y, por eso, Argentina tiene un fracaso colosal. De hecho, pusiste como ejemplo, Chile, que creo que es el que más testea de la región, si no es el segundo y uno de los que mejor testea, en contraposición a nosotros. Quiero hacerte otra pregunta que tiene que ver con la pandemia y un poquito lo mencionaste. Hablaste de la emisión en algún momento. Y sabemos que la emisión tiene su pata muy negativa. Sabemos que es inflacionaria. Vos decís directamente que es una estafa, que es papel pintado, como es el título, por ejemplo, del libro de tu amigo Diego Giacomini. Pero quiero preguntarte, en una situación de pandemia, sin poder incrementar la recaudación, es otra cosa que vos criticás mucho, sin acceso a los mercados, sin acceso a ningún tipo de préstamo. La única salida que quedaba era imprimir un poco y era generar los ATP, por ejemplo. Yo imagino la pandemia sin los ATP. Imagino la recesión por el COVID sin el ATP, por ejemplo. Y digo, hubiera sido un infierno de despidos, de laburantes en la calle pidiendo por una bolsa de comida. O sea, el contexto, ¿no justifica un poquito, Néstor, en tu mirada, que se haya emitido para eso? No. No, porque en realidad... A ver, vos tuviste una contracción de la oferta agregada porque se te retiró gente del mercado laboral. Vos no podés contestar a eso con un aumento de la demanda agregada, que mete más presión en los precios, emitiendo dinero que nadie quiere porque Argentina, digamos, tiene control de capitales porque la gente rehuye del dinero. Lo que debería haber hecho el gobierno es bajarle los impuestos a las empresas en lugar de matar los impuestos, ¿sí? Y la contraparte de eso tendría que haber bajado el gasto público. Por ejemplo, a ver, hay un estudio sobre la ineficiencia técnica del gasto público en el mundo y muestra que la peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI. Y Argentina tiene 7,2%. O sea, es el peor país del mundo. Y además, Argentina tiene en un rubro que eufemísticamente el BIT llama filtraciones, que es robo. 5 puntos. 5 puntos del PBI. Es decir, los políticos roban 5 puntos del PBI. O sea, quiere decir que ni siquiera tuvieron la intención de dejar de robar esos 5 puntos del PBI y que además tampoco tuvieron la intención de mejorar la eficiencia de la recaudación. Por lo tanto, discúlpame en el gasto, por lo tanto, o sea, en realidad sí podrían haber hecho que el esfuerzo lo hiciera la política y que justamente dejaran por lo menos, al menos, a ver, deberían dejar de robar bajo cualquier contexto, pero por lo menos en este contexto deberían haber dejado de robar. Y de hecho, lo que hicieron con los testeos te muestran que están, digamos, no están dispuestos a dejar de robar. Por eso, digamos, no utilizaron la estrategia de los testeos. Y recordar que, digamos, daban alimentos y pagaban alimentos con sobreprecios. Sí, pero ahí diste un dato regional y yo te preguntaba por el ATP de acá. Digo, sabemos que imprimir es inflacionario y que es malo, pero si el contexto lo alentaba un poco o era el único bote para llegar a la orilla por lo menos 6, 7 meses. No. ¿Está bien? No, porque la emisión monetaria es para financiar el déficit fiscal, entonces, lo que tendrían que haber hecho era el gasto, ya que, digamos, decidieron unilateralmente bajarle el ingreso a las empresas, metiéndolas en una cuarentena cavernícola, que los hechos muestran que falló, aun cuando se les avisó que iba a fallar, ¿sí? Pero al margen de eso, deberías haber bajado el gasto público. A ver, ¿qué están haciendo los empleados públicos hoy? Entonces, el empleado del sector privado que genera riqueza lo ibas a dejar sin ingresos y el parásito del sector público sigue cobrando dinero. Digo, ¿no te parece, digamos, un despropósito? Es que, ¿por qué sin ingresos y se le va a pagar la mitad, digo, para que pueda recibirse una parte del sueldo, para que miles de empresas no se perdieran y con ellas sus puestos de trabajo? Pero de vuelta, primero, las empresas se quedaron sin ingresos porque fue una decisión unilateral del gobierno. O sea, no es que se quedaron sin ingresos de la nada. Fue una decisión unilateral del gobierno cuando determinó la cuarentena. Punto uno. O sea, es decisión del gobierno. Como el gobierno lo dejó sin ingresos, debería compensarlos. ¿Cómo los compensa? Con las ATP. Pero los ATP, en lugar de financiarlos con emisión monetaria, debería haberlo financiado con reducción del gasto público, por ejemplo, dejando de robar, que roban cinco puntos del PBI. Bien. En primera instancia, bueno, al menos mi consideración personal, no todos los empleados estatales son parásitos, aunque creo que hay gran parte o buena parte de la dirigencia política que sí puede encuadrar ahí. En otro orden, te quería preguntar, no marcándolo como propuesta, sino desde la ignorancia preguntar, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Argentina decidiera matar al peso e irse al dólar? ¿O estamos en un escenario de marcar una posible convertibilidad? ¿Cuál es el planteo que se podría hacer en este contexto? Hacer una convertibilidad prácticamente sería imposible hoy, ¿no? Porque el Banco Central tiene reservas netas negativas. Es decir, no solo que no tiene reservas propias ya, sino que además estuvo gastándose en la corrida la plata de los depositantes en dólares. Con lo cual, digamos, no tiene plata para hacer una convertibilidad, por decirlo de alguna manera. Básicamente, yo adhiero al hecho de eliminar el peso. El peso ha sido un instrumento nefasto. Desde que se creó el Banco Central en 1935, a la moneda se le quitó 13 ceros, se destrozaron 5 signos monetarios, hubo 2 hiperinflaciones sin guerra, se le podría quitar 2 ceros más ya en este momento. Y la verdad es que cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, se pierde un punto 58 de crecimiento. Si eso uno lo corrige la historia monetaria argentina, deberíamos tener un PBI per cápita similar al de Estados Unidos. Por lo tanto, evidentemente, haberle dado a los políticos el Banco Central es una herramienta muy peligrosa. De hecho, los políticos hoy, en materia de impuestos inflacionarios, nos están robándose el punto del PBI. Entonces, digamos, no es una cuestión menor, motivo por el cual yo propongo eliminar el Banco Central. Ahora, eso es un conjunto de reformas. Primero hay que reformar el sistema financiero. Uno no puede, digamos, ir a la dolarización con un sistema de encaje fraccionario con la historia expropiatoria que tiene Argentina. Entonces, primero tiene que ir a un sistema que se llama Banca Simon, que es, por un lado, un almacén de valor que funciona como una caja fuerte, y por otro lado, lo que se llama la banca de inversión. Entonces, si uno quiere ganar tasa de interés, va a la banca de inversión. Si sale mal, quiebra el banco o el fondo y solamente son perjudicados aquellos que decidieron entrar en esa inversión. Pero no toda la sociedad. Una vez que uno tiene eso, va a lo que se llama a un sistema de banca libre. Es decir, que empiezan a competir para que nadie se tenga que hacer cargo de los errores de los bancos. Una vez que se hace eso, se va a una competencia de monedas. Desde mi punto de vista, el argentino ya eligió la moneda. Es el dólar. Por lo tanto, digamos, lo que uno tiene que hacer después de eso es eliminar el Banco Central y dejar el sistema dolarizado con banca libre y en formato banca Simon y se acabaron los problemas de corrida y de inflación en la Argentina. Javier, perdón. No, iba a decirle, Javier, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido un placer. Por favor, ha sido un placer para mí hablar con ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vos. Gracias. Javier Milei, una lástima tenerlo tan poquito tiempo. La verdad que me hubiera gustado charlar un ratito más y estaba muy interesante lo que empezaba a decir.